Personal de la Policía de Fronteras, destacados en el kilómetro 35 en Huaycará de Golfito, decomisaron un gallo de pelea a un conductor de apellido Álvarez, quien al parecer, según las primeras versiones, regresaba de una pelea de gallos que se realizó en Panamá. Al sujeto detenido, también los oficiales fronterizos le decomisaron una pistola, pues no portaba ninguna documentación. Este caso quedó bajo investigación de la policía correspondiente.